¡Hola amigos! ¿Cómo están? Yo soy Isaac y en esta ocasión vamos a realizar un nuevo video. Este video va a ser una modificación de un cable de RCA de Nintendo, como este. Este es el cable común que utilizan los Super Nintendo, Nintendo 64 o los GameCube. La modificación que vamos a realizar es para que se vea por medio de ese video, que es este. Hay mucha gente que lo conoce como Super Video, pero en realidad es Separed Video, que es video por separado, digámoslo así en español. El S-Video tiene cuatro pines, es el mini DIN de cuatro pines. Y tiene la gran característica que tiene dos señales de video, que es el Luma y el Chroma. Aquí vamos a ver el diagrama. Este diagrama lo bajé de una página, les voy a pasar el enlace en la descripción. Aquí viene el diagrama de cómo se ve el video por RCA y también cómo es que vamos a poder cambiar el video de RCA a ese video, que es el diagrama que tenemos aquí. Ahí podemos ver los diagramas, también hay de varias consolas. Ahí les voy a poner en la descripción el enlace. Los materiales que vamos a utilizar en esta ocasión van a ser el RCA, el RCA común de Nintendo. Este vamos a utilizar también el cable de ese video. Este cable lo puedes conseguir en una tienda de electrónica o tienda de video. Aún es muy común conseguirlo. También vamos a utilizar unos cables de RCA, pero de audio, que solamente sean los de audio. Esos los puedes encontrar en tu casa. Soldadura, no importa la marca, yo uso Sterem, que es la que más común encuentro. Vamos a utilizar también mallas para desoldar en caso de que hayamos ocurrido algún error o vamos a desoldar algo. Obviamente utilizaremos el cautín, que es la herramienta para poder usar la soldadura. También vamos a utilizar un multímetro y una pistola de silicón. Esos no los tenía en el momento de estar juntando los materiales. Aquí vamos a utilizar primero el cable de ese video y el cable de audio. Y vamos a cortar las puntas que queden iguales de distancia. Y ahora vamos a pasar al cable de RCA de Nintendo. Para poder quitar el conector hay que utilizar estas pequeñas muescas. Vamos a presionarlo así, como están en las flechas. Hacemos presión y vamos a quitar los seguros. Vamos a hacerlo con cuidado. Con un cable, bueno, con un desarmador, disculpen, o con alguna herramienta que tengan a la mano. Vamos a presionar este tipo de seguritos y miren, ya se zafó rápidamente. Ahora vamos a revisar el cable. Vamos a ver dónde lo vamos a cortar. Obviamente va a ser nada más aquí donde están los cablecitos. No hay que dejarlo a ras, sino que vamos a dejar los cablecitos ahí que nos permitan, pues digamos, que hacer la soldadura nuevamente. Y el otro cable, pues va a quedar prácticamente este solo. Lo único que vamos a quitar es quitar este capuchón. Esta parte. Esta la vamos a utilizar. Vamos a quitar esta parte plateada para poder quitar la parte gris. Ahí nos va a mostrar cómo se encuentran en estos momentos nuestros cables. Por video compuesto, exactamente así como se ve en la imagen. Ahí podemos ver nuestro conector. La ubicación de los cables. Lo que queremos hacer es quitar los cables y vamos a cambiarlos de ubicación. En este caso, el conector que yo tengo tiene dos tierras. Entonces vamos a quitarle el conector que es el de compuesto y una tierra. Hay una plaquita de metal en la parte superior, solamente hay que presionarla y con cuidado lo zafamos. Ahí ya zafé los dos cables. Ahí está el de compuesto, ya no se encuentra. Y el de tierra que tenía, ahí se ve cómo estaba y ahí se ven los cables que faltan. Solamente hay que presionar con mucho cuidado y los cables se zafan solitos. No tiene que darle un jalón o forzarlos. Miren, ahí se ve el conector. Así es como se ven. Ya cuando los zafas, esos son los conectores que hacen el contacto al momento de ponerlos en la consola. Ahí está el cable amarillo que es el de compuesto y el otro negro que es el otro cable de tierra que aparece en este cable de Nintendo. Vamos a reubicarlos. Miren, ahí se ve cómo es la plaquita de esa metal que hay que presionar. La presionamos y salen rápidamente los cablecitos de colores. Ahora vamos a reubicarlos. Ahí se ven reubicados. Podemos ver cómo se ve en el diagrama el cable de ese video. Ya se ven el luma y el croma que ahora son el cable amarillo y el cable negro. Ya reubicados, ahora vamos a identificar los cables de ese video. Ya pelados, vamos a utilizar el multímetro y por medio de continuidad vamos a revisar la continuidad. Revisamos uno a uno los cables y los vamos identificando porque dos de esos cables van a ser la tierra y uno va a ser el luma y el croma. Ya identificados, aquí vemos que el uno y el dos van a ser la tierra y el cuatro y el tres van a ser el luma y croma. A esos hay que verlos en el diagrama, cuál va a ser el luma y cuál va a ser el croma. Ahora ya identificados, solamente nos queda soldar. Los cables que tenemos ya pelados vamos a soldarlos y los soldamos a nuestro conector. Ahí tenemos las tierras soldadas como viene en el diagrama, ahí se ve el luma y el croma ubicados y los cables de audio que no cambiaron. Simplemente los resoldamos pero a un nuevo cable de RCA de audio. Ya tenemos ahí soldados, solamente hay que tener cuidado que no se hagan contacto entre ellos, solamente que estén soldados y que tengan un espacio para que no estén haciendo contacto y vaya a haber algún problema al momento de conectar la consola. Como podemos ver el conector de Nintendo es algo grande, así que no hay problema si dejamos ahí como que varios nuditos. Vamos a poner el capuchón, el capuchón ya lo habíamos puesto antes de soldar, no se les vaya a olvidar. Vamos a tener que volver a hacer todo de nuevo, el capuchón yo lo puse antes y ya lo tenemos ahí todo acomodado. Para que los cables no estén moviendo y no hagan contacto entre ellos por accidente, vamos a utilizar el silicón caliente, lo ponemos con mucho cuidado entre los cables. Esto va a aislar la señal entre ellos, entre los mismos y no va a hacer que los metales se conecten unos con otros. Vamos a poner abundante silicón, también vamos a hacer que selle y que se pegue al conector. Vamos a esperar unos minutos a que seque correctamente, a que seque bien. Ya seco, ahora vamos a poner la otra parte del conector. Ahí podemos ver que se ve como una bola grande de silicón, pero no hay ningún problema, les comento, el conector es grande. Vamos a presionar. Es sencillo, así como lo zafamos, nada más presionamos y queda el conector nuevamente reinstalado donde estaba. Ahí se ve correctamente, no se ve ningún tipo de problema, se ve bien. Se ve, digamos que como de fábrica, el conector y los cables que vienen ahí de audio y video. Ahí se ve, nada, la única diferencia es que va a ser un poco separado, pero ahí están los conectores. Ahí está el nuevo cable de ese video y los cables de audio que vienen aparte, obviamente. Ya nuestro cable, ahora vamos a probarlo. Aquí yo utilicé algunos cartuchos de Super Nintendo, aquí estamos viendo el Killer Instinct. Y podrán darse cuenta que el texto se ve mucho más claro de la parte derecha en ese video que en video compuesto. Ahí está la diferencia, los colores están más nítidos y se ve menos borroso. De hecho no se ve borroso, en la parte izquierda por el video amarillo que es el compuesto, se ven los textos borrosos, pero en la parte derecha se ve el texto completamente limpio. Ahí se ven los personajes, aquí le hice el intento también con un cartucho de Kirby Super Star. Ahí se ve el texto limpio, como podemos ver. Se ven los colores un poco más fuertes, pero ya no se ve borroso, ya no se ve ese borroso que se veía en el video compuesto. Vamos a hacer otra prueba también con otro cartucho que fue el de Mario All Stars y Super Mario World, que ahí se ve. Esta comparación me gustó porque ahí se ve el Bowser, el Bowser que se ve ahí se ve mucho más nítido, mucho más limpio y se ve la princesita Mario, se ven mucho mejor. Se ven más claros los personajes, no se ven así como borrositos como en el lado izquierdo. Ahí se ven más claros, esta es la comparación que más me gustó porque se ve con más detalle. También hice una comparación con el cartucho de Tetris Attack. Ahí se ve nuestro Yoshi en la parte izquierda, algo borroso se ven las líneas. El Yoshi se ve mucho más definido en el lado izquierdo, perdón, en el lado derecho que en el lado izquierdo. Ahí se ve, es notorio, como con el cable de ese video se ve mucho mejor. También puse el juego, bueno, se ve el tutorial. Y ahí se ve un pequeño cartuchito de Super, un cartuchito, perdón, un control de Super Nintendo que se ve mucho más claro del lado derecho, al igual que el texto. Los colores se ven un poco más fuertes, un poco más oscuros porque se ve con mejor definición el color. Y pues se ve mucho, mucho mejor. Ustedes pueden verlo, ustedes pueden darse cuenta del cambio. Hay gente que dice no notar este tipo de cambios o de colores, gente que no le importa y está bien. O sea, digamos que esto es para gente que quiere sacarle un poquito más de jugo a su consola, que se vea un poquito mejor. No es un cambio exagerado, pero sí es notorio en algunos juegos, sobre todo juegos que utilizan mucho texto. Puedes jugarlos mucho mejor, se lee mejor el texto con ese video. Aquí tenemos otra comparación con Yoshi Island. Y pues bueno, ustedes mismos pueden juzgar o simplemente pueden usar el mismo cable por compuesto o el cable por ese video. De mi parte sería todo, espero que les haya gustado este tutorial. Yo soy Isaac y nos vemos hasta la próxima.